Si yo soy así, me voy por culpa de la drag Si yo soy así, me voy por culpa de la drag Te vi pasar y no pude filtrar Mirarte y decirte Que lindo que soy, que lindo que estás A donde vas, con quien te vas Me miraste, pero no hablaste Te sonrojaste y de mí te aléjate Me miraste, pero no hablaste Te sonrojaste y de mí te aléjate Yo sé muy bien que tu mamá es la que es mal Hablas de mí Mírenle chicas sentadas en el bar Tomando cervezas sin parar de hablar Ey, me enloquecen, es algo muy normal Yo me duermo ella, ey, no puedo parar Sí, mírenlas Ey, ey, mírenlas Ey, ey, mírenlas Mírenlas Si yo soy así, me voy por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Si yo soy así, no hay por culpa de la drag Nunca no fuimos, pero ahora volvimos Porque nunca entendiste lo que te dijimos Porque nunca entendiste lo que te dijimos Gracias.